Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Dark Souls. Como sabéis, acabamos de llegar a Lordran, hemos salido del tutorial y estamos en la primera hoguerita de todas. Así que bueno, aquí ya veo que tengo opciones de subir de nivel, avivar la hoguera y anular el ser hueco. Cosas que creo que todavía no me interesan, ¿no? Subir de nivel sí, porque recuerda que cada vez que mueres tienes que ir a recuperar tu experiencia. Si mueres dos veces seguidas, esa experiencia se pierde para siempre. Vale, el asunto es, ¿qué stats me interesan? Probablemente querré algo de fuerza para meter algo de daño y probablemente vitalidad. A ver, el daño depende de qué armas vas a usar. Venga, vamos a explicar cosas. Vete a tu menú de personaje. Otra vez, madre mía, tendría que cambiar eso. Ya, hay que cambiar eso porque ahora va a tocar hablar con penejotas, de hecho. Es cierto, vale, pues quizá... A lo mejor debemos pausar el episodio y... Bueno, daga de bandido, vete a cambiar vista. Vale, ves atributos añadidos... Atributos añadidos abajo, sí. Exactamente. Fuerza B, destreza... digo, fuerza E, destreza B. Ajá. Eso significa con qué atributos escala, ¿vale? Y los otros dos que son aprendizaje y C. Inteligencia y C. Ah, bueno, sí, lo tengo a la derecha. En efecto. Así que eso es con lo que escala, así que va entre E y E siendo lo peor y S siendo lo mejor. Sí, también veo los atributos necesarios a la derecha. Supongo que sin eso no lo podrás equipar. En efecto. Bueno, se pueden equipar pero con... ¿Venalización? ...venalización muy grande. Salvo fuerza, que sí que lo puedes equipar a dos manos si tienes 75% de la fuerza necesaria para equiparlo. Mola. Y está bien. Está mal. Efectos especiales... ¿Ves lo que pone ahí? Sí, sangrado será, ¿no? El primero. Eso, en efecto. El primero es de sangimiento. Después de X cantidad de golpes, depende del enemigo o quien que sea, causas un... Un daño de tiempo. Un subidón de daño muy corto. Sí. Se va acumulando una barrita de sangramiento. Cuando se llena, placa. Golpe de daño muy grande. Si ves el vídeo donde se va luchando contra el último jefe, verás que le hiciste desangrar varias veces en la pelea. Ajá. La siguiente es veneno, es lo que suena. Después de X cantidad de golpes, le envenenas y va perdiendo salud lentamente. Ok. La siguiente es daño sagrado, que eso causa más daño contra ciertos tipos de no muertos. Y la última es daño unholy. Vale. Daño extra contra ciertos dioses. Ok. Daño oscuro, mejor dicho. Vale, vale. Duración, creo que será la durabilidad del arma, ¿no? Imagino que habrá que reparar las armas y tal. En efecto. Qué bien. Es una cosa que no me suele molar de los que está reparando mi equipo. Sí, duran bastante en el Dark Souls 1. En el Dark Souls 2 está todo hecho de... De papel maché, ¿no? Ajá. Sin embargo, en el 1, meh, es molestia, pero no es algo que te jode. A ver, humanidad, se usa para obtener una humanidad y recuperar PS. Desterrar espectros, volver a casa, cristal de separación negro. Ah, ahora tengo 10 estus en vez de 5. Sí, curioso. Ocurrió cuando descansaste en esta hoguera. En esta concreta, ¿no? En esta en concreto. ¿Por qué será? Hombre, ya estaba... Es cierto que ya estaba encendida cuando he llegado. Será lo de avivar. Entonces... Muy bien. Si avivo una hoguera, la haré más chachi tiruli. Exactamente. Signo oscuro, pierdes humanidad y almas y vuelves a la hoguera. Tengo varias formas entonces de volver... No, a ver... ¿Volver a casa? Cristal... Cristal separación negro es para jugar en internet. Cuando estás invadiendo, ¿no? Si tú estás invadiendo o estás ayudando, puedes darle a eso y ya dejas la partida de otro. También puedes echar a otros jugadores que te están ayudando con eso. Si, yo qué sé, te están tocando las pelotas. Vale. Ok. ¿Y signo oscuro es simplemente... No, es uso infinito. Ah, vale. Entonces que tengo uno de ellos. Exactamente. Humanidad sí que es solamente de un uso. Signo oscuro también es uso infinito y solamente es un botón para morir. Que te vuelve a la hoguera. Pero bueno, mi pierdo es tu XP. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora, como supongo que tendré que hablar con aquel caballero, es voy a salir, voy a reajustar los botones y volvemos para adentro. Pues estamos de vuelta. A ver si funciona, descansando en la hoguera. Uuuh. No estoy apuñalando a nadie. A ver. Bien. Atrás. Adelante. Y donde debería estar el botón de select, creo, que debería aparecer el menú de gestos. A la otra. Aquí y allá y aquí ya. Golpe fuerte. Tenemos golpes fuertes, chavales. Bien. Barri aquí y en select. Aquí están. Estos. Estos. Y eso es lo más que hemos quedado que usted da a la hora de historia y dirección para las siguientes 20 horas de juego. Achar tanto junto con el at disclosure. Los dos meajes. Jajaja. ¿Ves? Yo ya me rio como él. Sí, sí. Ya lo veo. El tío está un poquito perturbado, pero vamos, como tú. Imagino que es lo que este juego te acaba haciendo. Tengo que fijarte en el diseño del juego Que solamente por el diseño Y como está Aunque no lo veas ahora mismo Tienes entre 3 y 4 opciones De donde ir En realidad 5 Pero cual Parece donde deberías ir A ver Yo he visto dos opciones rápidas La primera es bajar por aquí La primera es bajar por aquí Que parece que es a lo que te invitan Por el hecho de venir a hablar con este tío Pero también por ahí se puede subir Claro Que es a lo que te invita el objeto que hay aquí Exactamente Aunque no te lo indican A pesar del tío diciendo que tienes que ir para arriba Y luego para abajo Y ahí arriba veo dos objetitos también Pero luego también está este hueco por este lado Que veo ahí arriba el cuervo Que me ha traído hasta aquí Y no veo ningún otro camino evidente Porque no creo que esto Bueno pues a esto se llegará bajando por ahí Imagínate Depende de cuanta paciencia tengas O tenga tu público No es momento para explorar todo lo que ofrece esta zona Porque como he dicho Que se me ocurran ahí Para arriba, para abajo Para allá Para centro y para adentro Sí, sí, sí Hay cinco caminos ahora mismo Desde aquí Así que volverás aquí varias veces Supongo Vale, tenemos una bomba incendiaria Bien Que recuerdo que una de las cosas que nos ofrecían al principio De regalo Era una bomba incendiaria mejorada Vale, estas acciones Estos serán Los gestos Los gestos, sí Vale, si ahora no Ah, vale, ahora Hay algo más aquí que gestos, no Sí Bueno, puedes cambiar los gestos que aparecen Ah, vale Sí, bueno Porque imagino que iremos consiguiendo más En efecto Y eso es tu única manera de comunicarse con otros jugadores Hola Hola Yo creo que no nos estamos acostumbrados Soy Petrus de Thorolund ¿Tienes negocio con nosotros? Si no Prefiero mantener una distancia Si posible Ok Tú verás Que pierdes A una persona Fabulous Yo recomiendo hablar con todos los tenejotras Hasta que su diálogo se repita Pero es un borde de mierda Sí Bueno Bueno Tampoco es que vaya a haber mucha gente con la que hablar Hola Hola Realizado que he pedido que nos detenemos la distancia Pero también quiero que te vayas a saber Que no es pensado en maldito Aquí Toma esto Como un token de paz No Vas adelante Es para ti Claro, claro No te cariñas con la gente por si se vuelven todos los huecos Oh, mi ¿Tú de nuevo? Oh Lo sé ¿Cómo es esto? Sí Tengo que esperar a mis compañeros aquí en cualquier modo Entonces ¿Qué si te enseñara algunos milagros? ¿Eso te gustaría? Muy bien Entonces primero Un covenante con los dios No tienes pacto actualmente Ya Me ha salido el logro de la blanca vía Pacto establecido Ahora, déjame compartir mis milagros Solo Sua efectividad ultima Será determinada por tus esfuerzos Y tu creencia Vale Vale Entonces tengo que comprar objeto Hacer pacto Aprender acción Hablar y salir Aprender acción Para empezar Que esos son los emotes Encogerse de hombros Eh El típico gesto Vale En objetos Y No podré comprar nada Imagino Buscar orientación Espera que no me ha cargado las opciones todavía Vale Buscar orientación Es lo que veo Eh Tipo milagro Sí Verás que Las almas Es el recurso Es la moneda Y también lo que usas Para subirte experiencia Ajá Ahí verás Que fe requiere Para usar cada Cada de estos hechizos Sí Así que Aunque no tengas XP suficiente para hacerla Para comprar todavía Sí que hay hechizos que Que hay Creo que tu fe es 12 Actualmente ¿No? Eh No lo sé Pero es la que esto requiere Sube Sube A la que requiere 18 Sí A ver si sale en rojo No No sale en rojo No sale en rojo Vale Pues ¿Qué es tu fe? Vamos a salir de aquí Que no me acuerdo Que fe empieza El ladrón Sí, sí Eso ya me lo has contado A ver Haber estado Tengo 11 Este es un punto De poder comprar curación De lo que tiene ahí Curación puede que te interese Pero eso ya depende de ti Lo cierto es que Lo primero que debería hacer Ahora que lo pienso Es subir de nivel Porque al final No es mala idea Corramos como héroes Por aquí la zona tutorial Para encontrar Para encontrar más objetos iniciales Y a decidir A dónde quieres Poner tus puntos Creo que los primeros Los quiero poner Sin duda Quiero algo más de vitalidad Porque voy a necesitar vida Puntito más de fuerza Por redondear los números Vale Para que veas algo Quita todos los puntos Que tienes Y ponlo todo en vitalidad Para empezar Y luego Vete para atrás Antes de dar a aceptar ¿Ves cómo va cambiando La cantidad de puntos De vida que te da Por nivel Por ejemplo Primero es Es 11 El siguiente es Y tal Así que No, un poquito más De hecho Sí Va aumentando Y luego va disminuyendo Creo que la cantidad Clave Antes de que empiece A disminuir Brutalmente Es a 20 Algo O algo así Vale Pero bueno Vitalidad merece Mucho la pena Niveles bajos No, que no Entonces Pero vamos Como no sabes Como por lo general Vas a querer Vas a querer Encontrar un objeto Que querrás equipar En el futuro Y luego Meter puntos En eso Por lo general Para empezar No sé En tal caso Imagino He metido dos puntos En eso Sí, imagino Que meteré Puntillos Un par en vitalidad Y uno en fe Para tener la fe a 12 Y vitalidad es algo Que estoy seguro Que voy a querer Sí o sí Sí Como cuerpos de buey Exactamente Nunca me arrepentiré De tener un poco Más de vida Creo Vale Pues vamos a volver A hablar con el colega Que estaba por aquí No Ese es otro camino Chao Ah, vale Es que ahí Es donde estaba La bomba En la tercera puerta Aquí hay un mensaje Ah, sí Está el de los emotes Hola, jamijo Ya no me acuerdo De tu nombre Es una promesa Después de todo Vale Vale, entonces En comprar objetos ¿Dónde puedo? No tienes Especialmente para hacerlo Ahora no tengo almas Claro Pero también te hará falta Un talismán Para poder usar milagros Así que vuelve a este Menda Cuando tengas ¿Qué? Mil Pues a ver Los talismanes son ¿Dónde pone las almas? Ah, vale A la derecha Mil El primero Y luego el milagrillo este Que era el más barato Ah, no Sí, dos mil Exacto Y creo que se encuentra Un talismán Por algún lado Suelto Y no Tienes que comprar Lo necesariamente De ese hombre Pero bueno No me acuerdo muy bien Sí, agotar el diálogo Tampoco viene mal ¿Una misión? Regretablemente No puedo compartirlo Pero Eres mis pupila Tal vez Si te muestras Tu fe No tengo dinero Por ahora Eso puede ser difícil Porque nuestras misiones Son sagradas Bueno, entonces Este no me va a decir más Si no le aflojo la mosca Ahí estamos Me recuerda mucho A cualquier tipo de religión A cualquier tipo de religión Organizada Sí, claro Te aceptamos mucho Pero estás fuera del club De la gente guay A no ser que aflojes la mosca Vale Esto tiene pinta De caída gorda No, no tan gorda No, no es tan gorda El asunto es Si quiero caerme por ahí A ver Tú de gires Hay otra escalera para arriba Tienes poco que perder Actualmente Así que Ah, pero aquí no había más que esto Así que esto viene En explorarlo primero ¿Ves? Ahora tengo la tentación De saltar a ese lado En un juego que no es de saltar Pero no parece que haya nada por ahí No, por ahí creo que no Luego Luego sí que se llega Si mires arriba Mira arriba Ah, sí En el tejado ese Pero ahí iré desde esa torre, ¿no? Ahí estamos Y aquí No creo que haya mucho Por ver Yolo Ah Oh Cofres Todavía no habrá mimos, ¿no? No, no El primer cofre no es un mimo Eso es en Dark Souls 3 En Dark Souls 3 En Dark Souls 3 El primer cofre es un puto mimo ¿Ves? Talisman Es de la mañana en Talisman Genial Mil pavos que te ahorras Orbe, ojo rojo, roto Bien Eso es para invadir otros jugadores Hombre, si está roto no podré invadir tampoco Sí, puedes Pero es de un solo uso cada uno Vale El orbe roto El orbe Rojo Roto El que no se ha roto El orbe, ojo rojo No roto 2.0 4K HD Uso infinito Eso mismo Vale Por aquí se tendrá que salir, digo yo, ¿no? Sí, sí Ah, mira, por aquí Y otro cofre Has elegido Sabiamente Es Talisman del oído Vale, tengo dos talismanes Ups Espérate, que no quiero problemas todavía Eh, por aquí vuelvo al... Me están persiguiendo Puedo oír esos Bones Estoy volviendo hacia arriba Creo que... Pero hay un objeto Sí, sí Sigo escuchando las pisadas de esqueleto No te seguirán hasta la hoguera Pero como ves Por los puntos de vida que tienen No porque el juego te haya dicho No vayas por ahí Siguiente por dificultad de los enemigos Es la única indicación que el juego te da De que no deberías ir por ahí todavía Hostia Vale, que ahora sucede Que creía que el otro había dejado de seguir No hay escuchado sus pasos Pero a lo mejor ha sido por el fragor de la batalla Vale, tengo que rehacer mis pasos Ah, hay una manera más rápida Supongo Ve por la parte central donde estaba el agua Ah, vale Eh, tiripití Ese Tú moriste arriba a la derecha Ahí Super Que al principio del juego puede ser un poco desorient Puedes orientar bastante Así que espero que no te parezca trampas Que te orienten poco No, es hacer perder menos el tiempo al público Eso pino Si ellos quieren ver el sufrimiento Por completo Pues ya lo harán saber en los comentarios Este cofre está ya abierto Y no recuerdo haberlo abierto yo No, no fuiste tú De excepción Vale Vale, entonces será por aquí Vale, sí Este es el camino que hice exactamente Vale Y aunque pierdas tus almas al morir Lo que no pierdes son tus objetos Así que En ese cementerio con los esqueletos tochos Había un par de brinkis Cosas que brillaban Si quieres echar un vistazo Y luego volver corriendo A ver si consigues algo También podría intentar cargarme a los esqueletos Como un bravo Y un fiera Y un máquina Pero siendo dos No creo que pueda Si se puede levantar a uno Sin que se levante el otro Me atrevo Aunque probablemente En el fragor de la batalla Levantaría al otro también Hola cuervete Cuervo No se le puede molestar Bueno, a lo mejor si tengo un arco Sí, con un arco sí Con arco flechas Para el público Para el público que está viendo esto Y ha jugado Dark Souls antes Sé que no me podéis ver Pero saber Saber todos que estoy sonriendo maléficamente Cuando cancijo eso de atraer un esqueleto Vale Por ahí veo que hay caminillo Pero también es un poco creepy Sí, porque este es un saltito de sin vuelta Vamos a molestar a los esqueletos Venga Si se supone que hay un par de objetos chulos por ahí Podría dejar caer ahí Pero eso ya son Spooky Bones Y ahí hay espada Así que esos son esqueletos que se levantan Y esos son los esqueletos que levanté Y ahí veo el otro objeto Entonces significa que voy a levantar a tres o cuatro esqueletos Diría por la cantidad de huesos Que cuatro Sí, porque veo además dos calaveras aquí Bien Planifiquemos ¿No te queda mucho guispe? No, tengo doscientos Voy a coger esto primero Ups, me bloqueé ¡Curry! Sí, sí Es que me hacen bodyblock ya de inicio Recuerda que aguanta círculo para splintear Sí, pero de momento quiero conservar mi energía para esto Ups, ups A la hoguera Yep Recuerda, abajo, no arriba Abajo, abajo, para la hoguera Y a la izquierda ahí Sí, sí Dios mío, me equivoco en ese camino también La escalera de arriba es la más natural Sí Y si puedes pegar un saltito Aquí ya hay musiquita Adiós, niños Vale, ahora vamos a ver qué es lo que he cogido Porque la verdad es que ni siquiera lo he mirado Creo que conseguiste un par de almas Almas son objetos usables para subir tu XP Huesos de regreso Vuelve a la última hoguera usada para descansar Vale, una cuerda huida clásica Alma de no muerto perdido Ah, vale, esto será como Bueno, igual que la sangre en Blackboard La forma de tener almas De forma que estén seguras Que no las pierdas En efecto Estas las que reconsumir Solamente cuando vaya a gastarlas Bueno, ese cementerio tiene más cosas Si te has atrevido Sí, he visto que había más camino Con más esqueletos también A ver qué más hay por aquí Llave maestra es la que tengo La celda de mazmorra Bla, 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 bla Daga de bandido Estrella de la mañana Eso puede molar Esta requiere 11 de fuerza Que lo tienes, creo No, no tienes fuerza en 9, cachis Podrías equiparlo a dos manos Pero no a una Claro Cachis Y escala con fuerza Y el talismán Y también tiene desangramiento Igual que al haga Y el talismán requiere Que No veo el desangramiento Cambia de vista La celda de mañana Dale a cambiar de vista Sí, sí Ahora sí lo veo abajo Tiene 300 igual que al haga Efectivamente Y el talismán Anda, el talismán también Se equipa como un arma Sí Como los fetiches De Médico Brujo El diablo Máscar de ladrón De aquí no he conseguido nada Y de aquí tampoco No, no he conseguido un arma Todavía Entonces son estas cosicas Vale Pues de momento Creo que no las voy a equipar Bueno El talismán Sí, es que el talismán No me sirve de nada Equiparlo hasta que no tenga Algún hechizo ¿No? Exacto Solo te ocupa el espacio Escucho golpes No deberías A lo mejor estaba escuchando Otra cosa No sé Tienes un menú abierto Acuérdate de cerrarlo Porque no vas a poder golpear Ni saltar Hasta cerrarlo Bien Eso es un fallo Una elevada causa De mortalidad ¿No? Al principio Desde luego Bien Ok Spooky Skerry Skeletons A esperar Lo que te va a venir Realmente No tienes por qué venir aquí Hasta la segunda mitad del juego Así que Tú dale Sí Estoy intentando ver Cómo va a ser el camino Hasta las tumbas Por las tumbas Va a cizaguear por la izquierda Y luego por la derecha Lo que me temo Es que va a haber algo Que no sean esqueletos O que sea Un esqueleto Pero más grande Por tu risa malévola De antes Hostias Sí Estos son más grandes Slyhander Uh Ese es tu motivo Normal para venir Por aquí ¿No? Sí Lanzalada Y De aquí Te puedo salir Hora de correr La gran evasión Chicos Te faltó Otro objeto Decente Pero Dos de los tres objetos Que merecen la pena En el cementerio Y los he conseguido Así que guay Genial Spelunking Ven ahí Al tope Para hacerlo más emocionante Guay Estupendo Totalmente worth La lanza alada Es un arma bastante decente Para gente que hace Builds de destreza Y las byhander Es entre las tres mejores espadas Del juego Pues hombre Yo de destreza Creo que tengo la misma Que fuerza Ah no De destreza Tengo 15 ¿Qué cojones? Claro Eres ladrón Sí Sí Pues Lanzalada Requiere No tengo fuerza Necesito Algo más Vamos a ver El que requiere Un segundito A ver Claro 13 Necesito 13 Pero bueno La puedo llevar a dos manos Creo Sí Creo que sí Mira cuánto fuerza requiere La byhander Aquí está A dos manos Sí que puedo Sí Sí Pero mira cuánto daño causa Comparado con tu laga Mierda Entonces vamos a ver La 86 Y la laga tenía que 50 Sí Y está 130 Y requiere Cuánta fuerza 24 de fuerza La byhander Lo que da un golpe con ello Es genial No puedo Aún así Pongo a dos manos Y le da un golpe con ello Es genial Aunque no tengas la fuerza Para usarla Espérate Espérate Voy a moverme hacia aquí Que todavía le sacudo al colega Uy espérate Que ahora voy a una mano Que me he puesto Me he puesto a una Y pierdes Pierde el equilibrio Pero mira cómo tú Vas a hacer Exacto Yo os tardo 5 años En dar un golpe Y recuperarme Claro Por la falta de fuerza Y el golpe fuerte Y sigue esperando Desde el momento Yo voy a estar andando Vale Voy a dar el golpe Y veréis lo que tardo En volver a caminar Y ahora vuelvo a andar Madre mía El downtime Obviamente Cuando no te das Tu fuerza suficiente Para equiparlo No haces Recuperación Y tal Claro Pero bueno No habrá tanta Respiración Pero bueno Si tú quieres Pero Es con esas dos Armas Y ya te haces una idea De hacia dónde quieres ir Si quieres Armas de alcance O Die Claves De momento Voy a ir con esta No puede hablar Now Reforzar el frasco Estus Esto imagino Que costará Alma Alma guardiana del fuego Ok No puede hablar. Qué triste. Pues... Ya está, para iniciar. Así que yo... Ve donde te llame. Por aquí no puedo, pero por aquí sí. Siempre hacia abajo. Es un simbolismo bueno. Siempre ir hacia abajo significa... ...seguridad, cobijo, luz. Tenías dos opciones. Bueno, tienes varias opciones. Obviamente el cementerio no es la correcta. Aquí solo hay el descensor. Descensor. Claro, porque está bajando. Está... El acento que ha puesto viene por la coña que tenemos de que cualquier nombre, cualquier palabra de... ...de tres sílabas o más, si la conviertes en esdrúcula, se convierte en un buen nombre del Señor de los Anillos. Como Tenedor, por ejemplo. Y... Y mi favorito es Ascensor, hijo de Elevador. El heredero de Escalón. Podéis dejarme en los comentarios a ver cuáles mierdas de esas se oscurren. Eh... Vale. Por aquí se oyen muchos gemidos de gente feliz. ¡Uhhh! Hace sentido castelvaníaco me está guiando hacia objetos. No vislumbro demasiado de la oscuridad. Supongo que es el objetivo de la oscuridad. . Hay gemidos... ruinas de Nuevo London. ¿No será tan nuevo si están ruinas? Uno de los entrenadores Es uno de los entrenadores de magia Si quieres encontrarle No me hacen nada No, estos no Estos no Y por tu gusto de la llave maestra No deberías estar aquí todavía Pero este es el atajo que te comenté Valle de dragones Ok, de aquí recuerdo una cosa De cuando vi jugar a mi hermano Al Dark Souls al principio Y estará En algún punto por ahí delante, imagino Si sé que hay un dragón no muerto Que está para darte un sustillo Uy, y en ese sitio No quiero entrar, ¿verdad? Ahí es donde estaban un par de gordos, creo Que a mi hermano le traían de cabeza Si, estoy convencido de que es ahí Mis conocimientos del juego son muy borrosos Pero bueno Esto se puede cruzar a salto, ¿verdad? Estás escuchando un poco de lag, ¿vale? Sí, sí, te oigo un poquito mal ahora Esto se puede saltar, ¿a qué sí? Hay un poco de lag, no es necesario saltarlo El puente, lo puedes cruzar andando por el puente Ese es el dragón no muerto Que decía yo Dale, ok, que me está Ah, sí Sí, sí, es el cadáver de dragón Que no estoy seguro de que me apetezca ir por aquí ahora Porque tampoco tengo mucho que hacer aquí, ¿no? Yo lo que tengo que hacer ahora es lo de las campanas Exactamente Y no veo ningún campanario ahí delante De hecho veo un portón súper ominoso Ahí en la distancia Eso sí, el dragón es súper molón Lo que se ve de él Me recuerda mucho al dragón Es muy bueno Pero no tengo nada que hacer aquí, de momento Estoy escuchando a mis fans diciendo Oh, porque querían volver a ver El blanco y negro de la pantalla Seguro que eso se puede saltar Me tienta tan fuerte, pero es tan innecesario Es una muerte tan gratuita Todos sabéis que la próxima vez que pase por aquí Acabaré saltando Hablando de lo cual Vamos a ver hasta dónde llega Por este lado el El caminito, ¿no? Algo tiene que haber No, no hay nada Una caída en las cargas De la desesperación Lo bueno es que la estamina baja despacito Cuando estoy corriendo Lo malo es que vuelvo aquí Al Valle de la Felicidad Aquí hay otro muerto Que tampoco responde Uh, un puente molón Que no tiene pinta de... ¡Ah! Me he caído al agua Ups Para los que estén preocupados Por las muertes Os quitaré todo el backtracking ¿Vale? Cuando Cuando esté volviendo De sitios como este Pues Os llevaré de nuevo A donde Recoja las almas O lo que sea Ahora sé que algo fascinante Ocurra en el proceso Mmm, así que Ese era el sonido de antes Era mi restregar Contra las hierbas Como te decía Parece como que hay alguien atacando ¿No? Como No, no Era el Frush, frush de De la tierra Voy a perder tanto tiempo en este juego Eh... Rompiendo vasijas Sí Eh... Por lo general Las que tienen cosas dentro Ves un cadáver que está dentro De la vasija también Así que Ya, pero es satisfactorio Eso es cierto No sé si realmente mereció la pena Bajar hasta aquí A por las almas Hombre, no es que haya bajado A por las almas Específicamente Es que aquí es donde quería Explorar Ah, sí También hay Ya que estás aquí Si te fijas Y bajas esas escaleras Que hay a la izquierda Ahora mismo A mi izquierda Bueno, detrás de tuya Esta izquierda Detrás tuya Detrás del muro Donde está pasantes Ah, vale Pero por ahí es donde Las escaleras se acaban Y me he caído al agua Eh, sí Pero si te fijas Hay una jaura a la izquierda Hablar Y si quieres ser mago En lugar de clérigo Pues aquí tienes Tu primer entrenador de magia Ok ¿Qué es? ¿Has... Oh, no No te preocupes No hay intención de escapar Es seguro aquí No puedo creer El pensamiento De ir a la izquierda En la derecha Aunque Debo admitir No hay mucho Para ocupar ¿Cómo se puede? ¿Puedo armar tus armas? ¿O lo haré Con un poco mínimo Deberíamos acabar Episodio En breve También Por Sí, porque tenemos que irnos En algún punto En algún punto Yo un momento Tengo el tiempo suficiente Para Explorar un poquitín Por aquí Y ya salir Voy a hablar un poco Con él Simplemente Ah, pues vale Pues te dejo ahí No estoy morto Pero ¿Qué es realmente Un momento No hay mucho Pues supongo Que con este Volveré En el futuro Porque me da opciones De reparar Cosas Reforzar Cosas Pero por ahora Ni tengo almas Con las que trabajar No hay mucho No me dejo Dejame Dejame Tienes algunos Hechizos Que a lo mejor Te merecen la pena O no Eso ya lo decides Tú En el futuro Pues sí Cuando las armas No basten Recurriremos A la brujería Suele ser lo contrario Es la magia Que se queda muy atrás En los darks Sí, qué pena ¿Para qué coño Se querría nadie Poner a empollar magia? Una ropera ¡Eh! Una ropera Eso sí que se me había olvidado Que estaba Yo no recomendaría Avanzar por aquí Esto Sí, esto tiene Una pinta demasiado ominosa Para el principio del juego ¿Verdad? Sin embargo Aquí hay una vasija Con un cadáver dentro Eso es cierto Sin embargo Es un objeto Si recuerdo bien Es un objeto Pista De algo que te va a ser necesario Sí Maldición pasajera Vas a necesitar eso Para esta zona Que viene ahora Así que cuando volvamos aquí Dentro de 50 horas Acuérdate que Encontraste eso Bien Dios mío Vale Pues en ese caso De vuelta Esta vez Si Ascensor A ver ¿Cuál de las dos Has pillado la correcta? Era esta, ¿no? Sí Soy el puto amo No, no tengo que ir Sí Sí Ya está Vale, guay Bueno, pues lo vamos a dejar aquí chicos Si queréis Que vaya avanzando un poco más rápido En vez de ir explorando un poco a mi libre albedrío Y que usemos a Obi un poco de brújula Pues comentádmelo Pero en principio yo creo que la exploración Y los sustacos que con ella vengan Serán un poco el encanto de esta serie Porque la mayoría de los que la estéis viendo Probablemente os hayáis pasado el juego en alguna ocasión Y los que no imagino que querréis Vivir vicariamente La exploración del juego Sin tener que ser vosotros quienes sufran por ello Y avisaré Y os aviso a los que sigan visto esto No avisaré a Kanz cuando vienen trampas Y haré a donde más o menos tiene que ir tirando Para no perder demasiado tiempo explorando Pero no la avisaré de las trampas grandes y guay Sí, sí Así que no probé un juego Contaba con ello Bueno chicos Pues dicho lo dicho Bueno, espérate Que si no me despido como es debido Ahí estamos Me dice algo feo Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Loans Chau 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 Gracias por ver el video.